Uh 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 Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas subí el sol se ríen del invierno Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí Una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí Y desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí Una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Gracias por ver el video